¿Qué es el Congreso de la Ciudad de México? Entre un corto grito de «Es un honor estar con Obrador» y una serie de aplausos, el mandatario caminó en el centro del Pleno Legislativo local y alzó la mano de Seinbaum. Hace seis años, en la toma del perrerista Miguel Ángel Mancera, fue Miguel Ángel Osorio Chonaz del PRI, quien asistió en representación del jefe del Ejecutivo. El primer Congreso de la Ciudad de México reunió así en esta sesión a todos su exjefes de gobierno, a Cuauhtémoc Cárdenas, a López Obrador y a Marcelo Ebrard. El único ausente fue Miguel Ángel Mancera. Punto.